Solo, solito en la habitación Busca, que busca, ven y pa' mi Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Que no se te apague la cita Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy al camino, amor Calma'o, que yo quiero que yo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Y siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Y siempre llamo, siempre llamo Yo, 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 yo Por lo que me dice que esto va a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda foto, postico, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ché, ché, ché Nos traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Ché, ché, ché Nos traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Y siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Yo quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Será tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automática Botamos del manual Te amo viajando en cannabis Y siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa Son, 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 son Chocando eso con mi Pom, 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 pom Perdeno el control Pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocando eso con mi Pom, 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 pom